La charla se va a centrar en lo que sería trabajo en equipo. Trabajo en equipo es aquellas pymes, comerciantes, industriales, en el sector privado, que quieran desarrollar un grupo de trabajo que se motiven, que sean motivados. Por eso le llaman un trabajo en equipo. En realidad es formar un equipo, digamos que todos tomen conciencia de que forman parte de un todo en beneficio de ellos. Tal cual, que cada sector se vaya enganchando con el otro y que sea trabajo en armonía. Viste que sucede a veces que el que factura tira para su lado, el que logística, el vendedor. Bueno, la charla está orientada a que todos trabajen en forma articulada. ¿Cómo surge la idea? ¿Por qué surge la idea de hacer esta charla? Bueno, un expresidente, Juan José Nani, Jota, por el cual así lo conocemos, vino muy entusiasmado de una charla que estuvo invitado en Mar del Plata. Él es distribuidor de varias empresas y una de las empresas organizó esto, bueno, lógicamente a nivel nacional. Vino tan, tan entusiasmado que me pidió de ver si lo podíamos hacer acá en Gualeguaychú y lógicamente desde la institución. Desde la institución no se podía realizar porque el costo, tiene un costo que a veces se nos hace un poco difícil afrontar. En ese momento nosotros conformamos una mesa que es el Buró Productivo, estábamos reunidos y lo invité a que participara de esa reunión y que expresara lo que él quería hacer. Así que junto con el Buró Productivo, la institución, dimos el primer paso de inicio a esto y lógicamente nos van a acompañar ahora distintas empresas en la cual van a llevar a su grupo de trabajo. ¿Esto está apuntado a todas las pymes, negocios y demás? ¿Estén asociados o no al Centro de Defensa? ¿Parte o no del Buró? Sí, sí, sí. Cuando se hace algo desde la institución no seleccionamos únicamente al que es socio de la institución. Esto siempre que sea una pyme, lógicamente que va a poder ir. La inscripción va a ser ahora a partir del lunes. Prioridad va a ser a todos los sponsors que nos acompañaron para afrontar este gasto que va a haber. Y lógicamente, si tenés una pyme, vas a poder participar. Vos hablan de una preinscripción que comienza el lunes y, digamos, los datos se buscan acá en el Centro de Defensa Comercial. Y yo diría que sí, que llamen por teléfono al Centro de Defensa, que se inscriban, porque la verdad pensábamos hacerla acá en la institución y no iban a dar el espacio para poder absorber todo el público que iba a venir. El disertante es una persona reconocida, tuvo que ver con el rugby por la paz, organizó muchos eventos. ¿Se trata de quién? Él es un rugby, como vos dijiste, y Juan Bautista Segons, él es el que va a dar la charla. Esto va a ser, quiero aclarar el lugar, porque como te venía diciendo, en la institución no se puede realizar por la capacidad de gente que va a haber. Se va a hacer en el Centro de Convenciones, está programado para el día miércoles, 4 de septiembre, próximo miércoles ahora, y en el horario de 20 horas el inicio. Hablábamos, según una persona reconocidísima en todo esto que tiene que ver con el coaching, en realidad. Sí, 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 una persona que está recorriendo prácticamente todo el país, ¿no? Con esto. Decíamos ser abierto a todo público. ¿Va a tener algún costo a la inscripción? Yo quiero separar un poquito esto, Andrés, porque no es a todo público, porque en realidad tiene que ir alguna persona al que participe, que tenga dos o tres empleados, o que sean familiar también, inclusive. Porque si no es un comerciante, a lo mejor no va a saber captar el mensaje, ¿no? Sí podemos involucrar, no solamente al privado, sino también al sector público, donde vos sabés que a veces el sector público, bueno, necesitan también de que puedan intercalar entre ellos, o bien cuando tengan que hacer la atención al público. Miércoles, 4 de septiembre, 20 horas antes de las convenciones. Tal cual, así es, sí, sí, Andrés, sí.